Hoy es el séptimo día, nos espera una subidita muy bonita al puerto de Deja. Vamos a ver si es posible. Esto es subida, todo, 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 todo es subida. Aunque parezca un poco derrotista de inicio, salimos de Carcaboso, fueron tantas las recompensas que obtuvimos en esta etapa que no hicieron otra cosa más que menguar todo el esfuerzo impreso en ella. Para empezar, el pedalear con el saludo de este espléndido amanecer entre verdes prados poblados de ganado a los que cogimos en plena hora del desayuno. Allí dejamos Carcaboso. Elena, la hospitalera del albergue de Carcaboso, tuvo el detalle de dibujarnos un plano con el que seguir el trazado correcto sin desviarnos de la ruta. A ver, enfoca el plano de mi Elena, para comérselo. A ver, estamos aquí. Aquí hay un poquito mejor, debemos encontrar otra puerta. Y ahora, ¿este? No, 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 no. A la derecha, un panel informativo. Esto es un muro. Mira, o al lío. ¿Qué ha pasado? Otra vez estoy perdido. Nuestros amigos jerezanos, tras tomar otra vía alternativa, pudieron enlazar con nosotros para seguir juntos el mismo rumbo. Habéis perdido por lo menos dos o tres kilómetros. Hemos cogido por donde mi coña ha dicho. Yo se lo había cogido por donde es el Luis. De Elena. De Elena. Había ahorrado cinco kilómetros. Los siguientes kilómetros los realizamos por un estrecho carril que nos marcaba el camino por una bonita dehesa rodeada de alcornoques. Los siguientes kilómetros los realizamos por un estrecho. Hemos tenido que coger por si nos atacaban dos perros que nos hemos encontrado por el camino. Me cago en la madre. Esto es súper furioso y ahora cuando hemos cogido el palo hemos pasado todos los dos con una carita de güey. Está claro. Madre mía. Bueno, anda. Vamos al arco de la alcaparra. Cogido otra vez la ruta correcta. El encuentro con dos perros nos despistó un poco, pero pronto retomamos el camino, en el que teníamos que bordear el muro de una finca hasta llegar a las mediaciones de uno de los entornos más cautivadores de la Vía de la Plata, la ciudad de Cáparra. Venga, sigue, sigue. Este asentamiento pre-romano cruzado de norte a sur por la ruta de la Plata tenía un lugar estratégico entre las comunicaciones de Mérida y Astorga, lo que impulsó su desarrollo hasta convertirlo en municipio romano en época de Vespasiano. Su arco cuadriforme, del siglo I, es único en España y se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el foro y las termas. Atrás dejamos caparra y nos quedan 30 kilómetros para el año de Montemayor. ¿Dónde se quiere pegar un bañito? No sé si llegaremos porque son las 11 y no nos dan, no sé, o vamos a 20 kilómetros hora subiendo. Seguimos avanzando por el Valle de Ambroz alternando sendas, el cruce de algún arroyo y el asfalto. La presencia de ciclistas había aumentado y se agradecía conocer la experiencia e historias de otros compañeros, como la de Antonio, un sevillano cuya Vía de la Plata acabaría en Salamanca debido al asfalto de vías para realizarla en su totalidad. Seguro que en el futuro podrá completarla. Para llegar a Aldea Nueva del Camino, la siguiente población que se cruza en nuestra ruta, existe la opción fácil que es afrontarla por la carretera nacional 630. Nosotros, como intentamos hacer siempre que podemos, tomamos la opción Tira por el Camino Original, elección que da algún que otro rodeo y que se endurece con alguna pendiente traicionera. El tramo final para llegar a Aldea Nueva está siendo bastante durillo. ¡Mira Nori! ¡Nori! En Aldea Nueva, volvimos a coincidir con nuestros amigos caretanos y con ellos realizamos el trayecto hasta Baños de Montemayor, pero esta vez por carretera. Seis cosas por las que se caracteriza a esta población son sus fuentes termales, famosas desde los tiempos de dominación romana por aliviar los males. Dimos fe de ello. Para nosotros, tuvo un efecto tonificante que resucitó toda la maquinaria corporal para poder afrontar la subida al puerto de Bejar. ¿La de acá lo vimos que hay que estar aquí? Sí. Pues ya hemos reservado. Ya que necesito hablar de taller. Después del bañito, volvemos a la realidad, a subir el puerto de Bejar. ¡Uy, coño que se me ha! ¡Vamos, Lío! Y nos vamos de Baños de Montemayor. Estamos afrontando la subida al puerto de Bejar. Subir al puerto de Bejar no significa llegar al pueblo del mismo nombre, ya que a priori, el camino oficial no pasa por aquí. ¡Ah, lo dice! ¿En cuántos kilómetros? Llevamos 400 y... 400 y... 450 y... 455 llevamos. Parece que el barneario nos dio fuerzas de sobra para llegar a él y ya de paso, aprovechamos la parada para visitar una de las pocas iglesias a las que pudimos entrar en la Vía de la Plata. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es de finales de la Edad Media y su retablo fue construido en el año 1628 por el escultor salmantino Pedro Hernández. Nos hemos equivocado al subir al puerto de Bejar pero... ¡Mira! Nos han abierto la iglesia del pueblo y la hemos podido ver. Ahora vamos a la calzada de Bejar ya por el camino original. Ya de vuelta al camino disfrutamos de un agradable descenso bordeando el río denominado con el curioso nombre de Cuerpo del Hombre. La llegada a la calzada de Bejar termina en alto. Un último esfuerzo a este día tan completo que obtuvo su recompensa definitiva con el buen trato que obtuvimos en el albergue de esta localidad. Llegamos a la calzada de Bejar.